El equipo de pulqueros, pulqueros de Santa María, Tlahuito, El Tepec El equipo de olímpicos de Atepec Así que ya vamos a iniciar, señoras y señores Vamos a arrancar con ese partido en estos momentos No se muevan de su lugar No se muevan de su lugar En estos momentos vamos a arrancar con este partido por el campeón invicto En primera instancia lo tiene el equipo de pulqueros Ahí está Heriberto, giro de 360, asistencia para quién Para el número 4, el número 4, entrega para el 23 23 de larga distancia, 4 debajo de la tabla El equipo de olímpicos está, tiene el esférico En estos momentos, los primeros segundos, los primeros El primer tiempo, en estos momentos empieza a transcurrir Cero a cero el marcador, señoras y señores Hacemos la cordial invitación a toda la gente que todavía se encuentra en casita Para que vayan pasando aquí al contorno de esta cancha A presenciar estos partidos Bola entre dos, la alternancia le favorece al equipo de olímpicos Este partido van a dejar todo por el todo Ahí está el número 7, eleva de larga distancia No consigue nada El número 4, el número 4, entrega para Payaso, Payaso Anotando los dos primeros puntos, señoras y señores El equipo de pulqueros anota el primer punto La primera canasta Ahí está olímpicos, el número 99 Puede cargar Vamos a ver el número 99 Le hacen al 2 a 1 Hay existencia Lo recibe 16 El número 5, eleva de larga distancia No consigue nada Lo tiene quien Se equivocaron a la defensiva del equipo de pulqueros Empieza a trabajar el equipo de olímpicos También se equivoca Todo mundo se equivoca, señoras y señores Todo mundo se equivoca en estos momentos El nerviosismo está a flor de piel Ahí está Tepec El número 5, entrega para su hermano El número 7, el 7 para quien Puede hacer un tiro No lo hace Mejor prefiere tejer la jugada 10 para tiro 10 para tiro El número 5 El número 5 estaba amenazando con hacer el tiro El 99, eleva ¿Dónde quedó la bolita? ¿Quién lo tiene? Es balón para el equipo de pulqueros Partido para el campeón invicto Vamos a ver quién se lo lleva El score hasta el momento Le favorece al equipo de pulqueros El número 24 va a la línea de tiros Falta el número 7, hay dos posibles El número 24 se va a castigar Vamos a ver cómo resuelve El número 24, señoras y señores Primer tiro de castigo, eleva Tampoco la defensiva del equipo de olímpicos Elevándose, aferrándose, colgándose en el esférico Ahí está el número 5 Para el número 7 Y una falta que marca el señor árbitro Ya se había encarregado el jugador Así que hay dos posibles Falta del número 9 Empujaron Noventa y nueve va a castigar Vamos a ver dos faltas personales para el número 9 El noventa y nueve Primer tiro lo hace efectivo Acaba de abrir su marcador Uno a dos el marcador Puede empatar este número noventa y nueve Noventa y nueve lo hace, no lo hace ¿Dónde quedó la bolita? ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo de pulqueros Pulqueros contra olímpicos En el terreno de juego Mandamos saludos a toda la gente que nos está viendo Por medio del canal ARTV Está transmitiendo en vivo Ya tocó a velocidad del equipo de olímpicos ¡Vamos a 5! ¡Fauli cuenta señoras y señores! En estos momentos acaba de darle la vuelta Al marcador 3 a 2 el marcador Favoreciendo al equipo de olímpicos Tiene un tiro adicional Se van a conferencia Van a platicar Van a hacer lo posible Van a checar estrategias Jugadas Así que nosotros seguimos invitando A toda la gente que nos está escuchando Que nos está escuchando Para que vayan pasando aquí al contorno de esta cancha Ya se está llenando el inmueble Y ya se está llenando el lugar Así que váyanse acercando Para que puedan agarrar un lugar En donde puedan apreciar Estas jugadas Estos partidos ¡Ah! Nos avisan Los que ya se apuntaron en el box ranchero Para que ya vayan empezando a calentar Para que vayan empezando a hacer sombra Así que en punto de la 6 se va a iniciar El box ranchero 8 mil a repartir 8 mil a repartir La bolsa ha crecido En estos momentos estamos viendo un partidazo Señoras y señores Todavía están abiertas las inscripciones Para el box ranchero Ahí está Olímpicos Al ciudadano Jorge Telésforo A favor de Pasar allá abajo Para que se pueda armar el ring En la cancha Número 2 Al ciudadano Telésforo A favor de pasar A la cancha Número 2 Ahí está Olímpicos El número 4 A velocidad El número 5 Es el número 7 Hay una falta que marca el señor árbitro Falta del número 24 Es lateral a favor del equipo de Olímpicos de Atepec Atepec en estos momentos empieza A manejar A tener el control Del esférico En el terreno de juego Lo tiene Leo Ahí de Pulqueros Pulqueros para Heriberto Heriberto para Payaso Payaso eleva Juega con el tablero Donde quedó la bolita Quien lo tiene Es balón para el equipo de Atepec El número 5 Comete La falta El número 24 Perdón El que le comete la falta Acomula Pulqueros Próximo tirable Ya tiene faltas acumuladas el equipo El equipo de Pulqueros Póximas faltas Que cometas Se le va a castigar Con dos posibles Ahí está el número 7 El número 7 El número 7 El número 99 Bonita asistencia Para quien para el 11 Le roban el esférico Ahora El contraataque es A favor del equipo De Pulqueros El número 13 Leo Pase picado Para quien Se equivoca Se pierde La sorpresa El número 5 Para quien El 11 El 11 El 11 Consiguiendo Dos puntos más El equipo De Olímpicos Hay un cambio Que solicita el equipo De Pulqueros Ahí está el cambio 6 a 12 El marcador Primer tiempo Es el partido Para saber Quien es el campeón Invicto Vamos a ver Quien Se va A la gran final Ahí está El equipo de Pulqueros El número 4 El 4 Entrega para quien Para El Iberto El Iberto Se eleva Consiguiendo Dos puntos más 4 a 6 El marcador Ambos equipos Están reconociendo Sus estrategias De cada uno Vamos a ver El equipo de Olímpicos El número 5 El número 7 El número 7 Puede elevar Hay una falta Que marca el señor Árbitro Hay una falta Que marca el señor Árbitro Por bandería Levantada Este jugador Número 7 Va a castigar Con dos Posibles Ahí está El número 7 Primer tiro De castigo Primer tiro De castigo Lo hace Efectivo Vamos a ver Que pasa Que sucede En su segundo Y último Lanzamiento El número 7 100% De efectividad En los tiros De castigo Por parte Del equipo De Olímpicos Ahí está Heriberto Heriberto ¿Para quién? Para Flory El número 19 Bajo la tabla Consiguiendo Dos posibles En estos momentos El número 19 Tiene dos posibles Dos tiros De castigo 10 segundos Después de tiro 10 segundos Después del tiro Y se acaba Este primer tiempo Ahí está Floriberto Segundo Y último tiro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que hace El número 19 Acaba de anotar Un punto Más 5 a 8 El marcador Tres puntos De diferencia Es Dos posibles Para el número 5 Se va La línea De tiros 6 segundos Después de tiro 6 segundos Primer tiempo Primer tiempo Señoras y señores En el segundo tiempo Este partido Se va a cerrar El número 5 Primer Tiro de castigo Lo hace efectivo Vamos a ver Que pasa Que sucede Segundo y último Lanzamiento No consigue nada Es balón Para el equipo De pulqueros El número 4 Se tardó En el tiro Bonito partido Que estamos viviendo En esta tarde Señoras y señores Damas y caballeros Saluditos A toda la gente Que nos está viendo Por medio de las pantallas ARTV Está transmitiendo En vivo Y a todo color Para que ustedes Puedan disfrutar De este Torneo Relámpago De basquetbol Categoría libre Rama Para O'Neill También Están las finales En veteranos Vamos a reanudar Partidos En el segundo tiempo Los dejamos En la crónica Del amigo René Órale pues Gracias Amigo Angelito Vamos a ver Señoras y señores Estamos 9 a 5 En el marcador Así que Se va a venir La segunda parte La parte complementaria Y si usted Nos está mirando A través de su radio Receptor A través de su pantalla El equipo gris Con vivos Con vivos amarillos Es de Santa María Tlahuito El equipo pulguero Enfrentando Nada más Y nada menos Y al equipo De los Baena Por ahí Carnalitos Estos chamacos Vienen de San Juan A Tepegue Ahí está Baena Con la pelota Vamos a ver Alí tiene el esférico Dejando para Wilmer 10 segundos Para el disparo Baena está lanzando Alcanza a recuperar Vamos a ver Elí 10 segundos Para el disparo 10 segundos Así que se viene La falta Nos indican La falta Es del número 5 Este jugador Que acaba de ingresar Al terreno de juego Viene para mover Aquí están Estos chamacos 10 segundos Para el disparo Se viene El número 11 Vamos a ver Si le alcanza De 3 Ahí está Baena Fulgeros Va a tener la pelota Así que vamos a parar Un poquito El partido Por ahí Porque viene entrando La banda Filarmónica Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que quiero que me regalen otro aplauso, perdón. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. 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 Vamos a ver. Vamos a ver, señoras y señores. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver. 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 Vamos a ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.